Hola muchachos, muy buenas tardes, estamos acá en la cápsula del día miércoles, ya pasamos al mes de octubre, así que vamos a empezar a trabajar un poco de conducción en diferentes sentidos, también vamos a trabajar velocidades en diferentes direcciones y vamos a trabajar también un poco del juego aéreo. Ya para comenzar con la clase del día de hoy queremos darle las gracias al gobierno regional y a sus consejeros regionales que dan la posibilidad de poder trabajar en estas cápsulas, también nos dejará fuera al departamento de deporte Rancavo también que nos permite poder grabar acá estas pequeñas cápsulas de fútbol y llevarlos hacia la comuna de Chepica. Recuerden que nosotros trabajamos los días miércoles y los días viernes para la localidad de Chepica. Así que primero que todo vamos a comenzar, tenemos el rectángulo acá, tenemos el balón que es el material principal, las chapitas, recuerden muchachos lo importante también es que si no tenemos chapitas, no tenemos conos, podemos ocupar zapatillas, podemos ocupar piedras, podemos ocupar cuchara, todo lo que tengamos a mano para poder formar el circuito. Ya vamos a empezar con el rectángulo primero, vamos a dejar el balón acá y nos vamos a empezar a mover. Vamos a empezar con un trote suave, donde vamos a trabajar por los laterales y los fondos. Suave para calentar por mientras. Vamos a trabajar lateralidad. Normal los fondos. Eso es, muy bien trabajado, un poco de taloneo. muy bien trabajamos las rodillas arriba. Eso es, muy bien trabajamos las rodillas arriba. muy bien trabajamos un poco la coordinación. Hacia adentro. Volvemos a repetir. Y lo hacemos hacia afuera ahora. muy bien. Seguimos un trote suave. Vamos a tomar diagonales. vamos a encontrar un poco de balón. Recuerden que estamos solamente calentando. muy bien. muy bien, muchachos. Caminamos suave. Buena respiración. Voy arriba. Boto abajo. Voy arriba. Boto abajo. Para terminar la parte del calentamiento vamos a alargar un poco. Separo piernas. Llevo hacia abajo sin flexar la rodilla. muy bien. Junto piernas ahora. muy bien. Digo piernas derechas arriba. muy bien, muchachos. Lo otro importante, ya que las temperaturas están un poco más altas ahora en este mes, vamos a tomar agüita. Lo importante es tratarse antes, durante y después del entrenamiento. lo otro importante es tratar de buscar la botella. Vamos a seguir acá. Muy bien, muchachos. Para seguir. Vamos a ordenar acá. Vamos a marcar uno. Muy bien. Ahí formamos dos triángulos en los cuales vamos a trabajar en diferentes direcciones. La idea es moverse, muchachos, dentro del rectángulo ocupando los triángulos, ¿ya? Puedo trabajar en diferentes direcciones, marcar velocidad, pero que se note el cambio. Vale, vamos a hacer lo primero sin paro. Vamos a trabajar acá, que se note el cambio. Puedo trabajar acá, puedo trabajar en el medio. La idea es cada uno buscando diferentes sentidos y dándole un poco de cambio de velocidad. Ahí estamos trabajando ritmo, velocidad y estamos trabajando el cambio de direcciones. Ya sí, lo vamos a dejar unos tres minutitos libres para que lo puedan desarrollar. Vamos acá a bajar entonces. Yo lo voy a hacer libre. Voy a agarrar diagonales. De ángulo cortito. Voy para acá ahora. Voy allá. Doy vuelta. Paso. Cambio acá. Y así voy trabajando y jugando con los... ...lardos. Muy bien. Vamos cambiando. Le voy a ocupar todos. Eso es. Y recuperamos suave. Y recuperamos suave. Ya, muchachos. Ya. Ahora vamos a trabajar un poco en el balón. Recuerden que pasamos al juego aéreo. Y vamos a empezar a movernos acá. Y acostumbrarnos. Mira. Vamos a trabajar. Cambiamos a la izquierda. Muy bien. Tiramos. Eso es. Control. Muy bien. Eso es. Vamos acostumbrando. Trabajamos con las dos piernas. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Muy bien. Pasamos. Alternando. Uno. Dos. Eso es. Vamos. Mira. Uno. Dos. Uno. Dos. La idea siempre es trabajar derecha e izquierda. Vamos a meter un poquito de cabeza ahora. Eso es. Vamos arriba. Muy bien. Vamos ahora. Cabezazo. Cabezazo. Mulo. Cabezazo. Mulo. Cambiamos ahora. A la izquierda. Cabezazo. Mulo. Cabezazo. Mulo. Cabezazo. Mulo. Cabezazo. Muy bien muchachos. Ya empezamos a interactuar con la parte del trabajo ahí. Dejamos un poco acá. Nos vamos a hidratar un poquito la huella. Que es importante recordar después que terminamos cada ejercicio. La hidratación. Vamos a ir al salto ahora. Vamos a lanzar el balón. Y voy al cabezazo arriba. Mira. Eso es. Voy arriba. Busco el cabezazo. Voy arriba. Muy bien. Voy atrás de nuevo. Voy a buscar el cabezazo. Muy bien. Eso es. Hay que brincar arriba. Eso es. Vamos ahí porque después voy a dar el desafío. Eso es. Voy practicando. Voy al otro lado ahora. Muy bien. Vamos arriba. Y ahí vamos trabajando lo que es el juego aéreo. Trabajamos un poquito lo que es muslo. Trabajamos un poco lo que es empeine. Trabajamos un poquito cabezazo. Y trabajamos un poco de cabezazo con salida al salto. Y ya está. Dejamos el balón al medio. Recuperamos suave. Ese trabajo que realizamos recién lo vamos a realizar cada tres minutos en una secuencia de unos dos a tres repeticiones. ¿Ya? Recuperamos ahora. Ahora. Ya muchachos. Para terminar la clase vamos a tratar de dejar ordenadito acá. Recuerden que siempre tenemos que dejar limpio y ordenado el sector donde vamos a trabajar. Independiente a que sea el deporte o la materia que tengamos que trabajar. Siempre hay que dejar el lugar limpio. Si vamos a recoger los platos. Muy bien muchachos. Nos vamos a la parte final que es la elongación. Vamos a separar las piernas al ancho de los hombros. Voy abajo y contamos diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Nos juntamos piernas ahora. Y voy a tomar los tobillos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Paso la pierna derecha adelante muchachos. Un solo paso adelante nomás. Voy a tomar la punta del pie y la tiro hacia mi cuerpo. Y contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio de pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Soltamos un poquito. Vamos a tomar rodillas. Circundrucción. Hacia la derecha. Hacia la izquierda. Eso es. Adelante. Atrás. Muy bien. Tomamos cadera. Trabajamos el círculo. Eso es. Muy bien muchachos. Con eso estaríamos dando término a la clase del día de hoy, miércoles. Ya el viernes lo volvemos a encontrar. Vamos a seguir trabajando todo el mes de octubre con lo que es la conducción en diferentes direcciones, cambios de ritmo y el juego aéreo. Ya así que vamos a ir colocando unas pocas dificultades y seguir entrenando y entrenando para que después, al momento de llevarlo a la realidad del juego, salga todo perfecto. Me quiero despedir, no antes de dar la gracia al gobierno regional, a sus consejeros de la Corporación de Deportes Rancagua, quien nos permite poder grabar estas cápsulas y llevarlas hacia la comuna de Chépica. Un abrazo muchachos y no se olviden de ocupar bloqueador y alta hidratación en la bonita antes, durante y después de cada ejercicio. Un abrazo muchachos. Nos vemos. Cuídense. Usen su mascarilla. Láguen sus manitos siempre. Apliquen el alcohol gel. Y mantenga el intercambio social para que así nos cuidemos entre todos. Un abrazo muchachos y nos vemos el viernes. Chau. 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 ¡Vamos!